Hola amigos, ¿qué tal? Os voy a enseñar cómo funciona la aplicación de vigas metálicas, que es esta de aquí. Esta aplicación nos va a permitir el cálculo de vigas metálicas vía apoyadas de una manera muy sencilla y rápida. Vamos a ver cómo. Primero que nada, tenemos que decirle las cargas que vamos a calcular. Como veis aquí ya tengo preparados unos datos. Podemos ponerle los datos de la viga 1, que se encuentra en el forjado 1, en el pórtico 3. Le damos una carga del forjado, una tonelada por metro. Le damos 0,5 toneladas por metro de carga continua del cerramiento. Una carga puntual. Vamos a volver a ponerle los mismos datos. Y una distancia entre las viguetas. Con estos datos ya vemos que usan unos datos de carga. Volvemos hacia atrás. Y ahora pasamos a darle datos para calcular el momento. La luz de la viga que va a tener, pues 5,50, podemos decirle que tiene una luz de 6 metros, por ejemplo. Y luego a continuación tendremos que indicarle el tipo de nudo. Si es apoyado, apoyado. Si es empotrado, empotrado. Apoyado, empotrado. Empotrado, apoyado. Vamos a decirle que es apoyado, empotrado, por ejemplo. Y luego le tendremos que dar la distancia más corta al apoyo de la carga puntual. Si es que hay una carga puntual. Podemos poner 2 metros, podemos poner 2,5 metros, por ejemplo. Y nos da unos datos de momentos. Volvemos otra vez hacia atrás. Y ahora es el momento de darle valores para calcular la inercia. En primer lugar tendremos que calcular el valor, que elegir el valor de alfa. El valor de alfa lo escogeremos en función del tipo de viga, de los apoyos que tengamos y el tipo de carga que tengamos. Es un apoyo continuo, vía apoyado. Si es una carga puntual, vía apoyada. Continuo, empotrado, empotrado. En fin. Veis como hay diferentes tipos de carga que podemos escoger en función de lo que nosotros tengamos. Vamos a escoger, por ejemplo, una carga puntual. Y luego, a continuación, tenemos que escoger el valor de la máxima flecha permitida. Esta máxima flecha permitida pues irá en función del tipo de viga que vayamos a calcular. Si son vigas de cubierta, si son vigas de 5 metros, vigas de más metros, vigas con viguetas en muros, mensuras o cualquier otro evento. Voy a escoger, por ejemplo, la de vigas de más de 5 metros de luz sin muros. Para ese tipo de vigas tenemos que n partido 1 partido 400. Ya tenemos un dato de la inercia. Volvemos otra vez hacia atrás. Vamos a seguir dándole más datos y ahora nos quedaría darle la resistencia de cálculo del acero. La resistencia de cálculo del acero simplemente tenemos que decirle el límite elástico, si es A42 o si es A52, y el tipo de acero que tenemos, en función del tipo de acero que tengamos y el tipo de límite elástico, pues nos dará unos valores de resistencia de cálculo del acero. Podemos utilizarlo hacia atrás y ahora ya vemos que tenemos unos resultados. Tenemos unos resultados de carga, tenemos unos resultados de momentos, un movimiento mayorado, la resistencia, inercia, el modelo de resistencia y además nos sugiere tres perfiles que podrían cumplir para los datos, para las cargas y los momentos que hemos introducido como datos. Pero además tenemos otra casilla más, otra opción más que es el detalle de resultados. Vamos aquí, podemos pinchar en detalle de resultados y aquí nos prepara un informe en el que tenemos los datos que le hemos ido introduciendo, de carga, los momentos, la inercia, el tipo de la vida, la resistencia de cálculo del acero, el módulo de resistencia y nos va a decir unos resultados con las sugerencias de los tipos de perfiles y en la sección de perfil que cumpliría. Y en función de los datos podemos escoger unos u otros. Además, este informe podemos, pinchando aquí arriba, podemos decirle que lo envíe por correo a quien nosotros queramos o podemos darle a imprimir en papel directamente o en PDF para tenerlo guardado. Bien, pues esta es la aplicación de Budas Metálicas. Espero que os haya gustado y que la probéis y ya me contaréis qué tal os resulta. Gracias, hasta luego.